La editorial Akita Soten acaba de anunciar en su página web que el tomo 11 de Saint Seiya Next Dimension, el cual recopilará los capítulos publicados en la última temporada desde el 75 al 81, saldrá a la venta en tierras niponas el próximo día 7 de septiembre de este año 2017. Recordemos que la nueva temporada, capítulos del 82 al 88, está programada para el verano japonés entre julio y septiembre, por lo que existen muchas probabilidades de que sean publicados en las mismas fechas que el volumen recopilatorio. En más de una ocasión se ha dado el caso en que el manga regresa en la revista la misma semana que el tomo recopilatorio es lanzado a la venta. Pero volvemos a repetir, no nos confundamos, que lo que va a salir el 7 de septiembre es la recopilación de capítulos publicados hasta el 81, que es el último que salió hace unos meses. Y os recordamos que el anuncio del 82 al 88 está programada para este verano japonés, entre julio y septiembre, y que es probable que salgan a la par tanto el recopilatorio como el nuevo capítulo 82. Para más información no dejes de visitar nuestra web universosainseya.com ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!